Muy buenas, empieza otro juego de supervivencia y construcción que me ha parecido muy interesante. Nuestro protagonista vuelve a una tierra destruida por un desastre ecológico para encontrar la cura de una extraña enfermedad. Para poder sobrevivir debe buscar recursos viajando con su aeronave. Hoy juego a Forever Skies. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like. Y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Vale, hemos hecho un aterrizaje de emergencia. Ya hemos visto antes que la tierra se ha destruido por culpa del cambio climático y las guerras, etc. Así que ya veremos cómo están las ciudades. Señal interrumpida. Sagitario 2 permaneció en silencio durante meses. Después llegó esta señal y otra vez silencio. Nadie sabe lo que te guarda allí, pero si hay alguna posibilidad de que haya identificado el virus, quizá podamos sobrevivir. Encuentra la muestra del virus, cueste lo que cueste. El destino de todos depende de ti. El arca. Hay un virus de por medio. Vale, botiquín de primeros auxilios. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos el inventario, una lista de tareas, una serie de planos que podemos construir y una base de datos. Botiquín de primeros auxilios restaura parte de la soledad perdida. Más 40 de salud. Hemos llegado al origen de la señal. Parámetros de salud. Círculo de inmunidad, que es este que está aquí, determina en qué medida afectan los virus. El valor depende de otros parámetros de salud. Barra de fatiga, es la de arriba. Nivel máximo limita la resistencia necesaria para correr. Se regenera al dormir. La barra de salud, esta que está aquí, disminuye al sufrir heridas, enfermedades y mala alimentación. Se regenera cuando la inmunidad está por encima del 50%. Y abajo tenemos la barra de hambre y la barra de sed. Disminuye con el paso del tiempo por enfermedades y ciertos alimentos o bebidas. Cerrada. Vale, por aquí hay un cable que llega hasta... Necesitas una batería sólida. Va a funcionar el ordenador. El ordenador también está conectado aquí, así que me hace falta una batería. Piezas de maquinaria. Recogemos piezas de maquinaria. Todo a pique. Expedición perdida. Todo se ha ido a pique desde que encontramos ese maldito virus. Estamos todos enfermos. El equipo empieza a estropearse. Y luego está el tema de Noé. Se ha vuelto a ir la luz y la puerta no se abre. Voy a ver si la torre de control tiene una batería compatible. Vale, tenemos la pieza de maquinaria. Piezas de máquina pequeñas desmontadas. Paz tenemos aquí agua enlatada. Esto es... Lumelón. Fruta fresca con bajo valor calórico. Recogida de la mata se echa a perder al poco tiempo. Quedan 15 horas y 45 minutos para que se eche a perder. Me da 10 de alimento. Me da 5 de agua, pero me quita 10 de salud. Así que mejor ni probarla. Este tiene pinta de que murió hace tiempo, ¿eh? Más lumelón. Vale. Y una batería sólida. Batería que alimenta los dispositivos que consumen menos energía. Nuevo mensaje de radio recibido. Mensaje no enviado. Esto está en el ordenador. Estábamos ahí abajo, en el subpolvo. Encontramos el laboratorio donde analizaron el virus por primera vez hace 400 años. Pero fue ahí donde todo empezó a irse al traste. Noé se volvió loco. Ese desgraciado nos robó la muestra y el dirigible y rompió la radio, dejándonos aquí a nuestra suerte. Es un tipo peligroso. La muestra se encuentra en el invernadero abandonado. Allí vivía un científico que estudiaba la flora del subpolvo. Primero debe visitar las torres de radio y los parques eólicos para conseguir los dispositivos necesarios. Ten cuidado, este mundo se ha vuelto muy hostil. Ya no es apropiado para las personas. Vale, tengo la batería sólida, las piezas de maquinaria, el lumelón. Vieja agua enlatada. Agua potable conservada gracias al envase de aluminio. Más 25 de agua. Ahora me podré... Podré abrir... Ahora podré abrir la puerta. Que ya tiene energía. Otro botiquín. La locura de Noé. Noé será ese que está ahí, ¿no? Es todo culpa de ese maldito polvo. Noé empezó a oír voces. Decía que la naturaleza sobrevivía a todo, incluso al fin del mundo. Nos contó que sabía qué hacer para que pudiéramos volver a la tierra. Quería que le ayudáramos. Que siguiéramos las voces de su cabeza. Menudo chalado. Lo encerramos en una celda por su propio bien. Pero el infeliz se escondió... El extractor y huyó mientras todos dormíamos. Es este. Lo encerraron aquí dentro. Y se puso a dibujar esas cosas. Y supongo que será esta que está aquí. Aunque dice que huyó. Vale, comida, agua... Alimento en conserva que se puede comer. Más 25 de alimentos. Pues voy a tener que usarlo porque... Y un poco de agua también. Ajá. Ahí está el globo que nos está en el cepelín. Que nos comentaron antes. Botella vacía. Embotellar agua contaminada. Vale, el agua vacía tiene 5... Lo que sea. 5 litros de agua. Lo que sea. Tengo 3 llenas. Pero es agua contaminada. Me dará 20 de agua, pero me quita 10 de salud. Tampoco me interesa. Piezas de maquinaria. Investigación del virus de la fotofobia. Según mis investigaciones, la lecitina podría curar el virus de la fotofobia. Esta sustancia se encuentra en grandes cantidades en las polillas. Al igual que en otras especies que viven en el subpolvo. He preparado un señuelo para atraer a estos bichos. Colócalo en el caza insecto del dirigible. Sí, me estoy... Las calorías están bajando. Haz que descienda hasta el polvo y espera a que atrape algo. La comida de este mundo puede ser perjudicial cuando se consume cruda. Dejaré una membrana para el condensador por si hace falta agua para cocinar la comida. Agua contaminada con partículas de polvo. Perjudicial. Beber solo en caso de extrema necesidad. Ahí está el señuelo para insectos. La membrana del condensador. Algo más de comida. Otro botiquín. No sé si quiero tanto botiquín. Bueno, hasta cinco. Que puedo guardar cinco en cada hueco. Más agua. Puedo llenar uno más. Y ya está. Hasta ahí. Vale, es del caza insecto. Le añado el señuelo. Y lo bajo para cazar algún... Allá va. Ah, y aquí se coloca la membrana. Transformador. Tecnología. Membrana del condensador. Membrana sintética que usan los generadores de agua para condensar el agua contaminada del aire. El señuelo colocado en el caza insectos atrae insectos básicos del polvo. Recursos. Transformador. Elemento fabricable. Sirve para crear dispositivos avanzados. Lista de tareas del dirigible. Llevo dos meses construyendo un nuevo dirigible desde que aquel desgraciado de Noé se llevó nuestro equipo. Si mi taller no se hubiera derrumbado, ya habría terminado la investigación del motor del dirigible. Vale, hay una lista. Instalar el timón. Instalar el fabricador. Fabricar el extractor fijo. Extraer el muro para que bloquee la entrada del taller. Conseguir el puesto de investigación. Ampliar el dirigible. Más adelante se necesitan recursos de otras ubicaciones. Vale, este es el fabricador. Voy a instalarlo. Vale, ¿qué puedo fabricar? El extractor fijo. El purificador de agua. Señuelos. El caza insectos. Un robot de cocina. Y una cama. Entonces lo que puedo hacer ahora es el extractor fijo. Pero... ¿Dónde lo voy a colocar? Creo que es mejor... Si me llevo de aquí... Claro, es que está... Mierda, está lleno. Mierda, está lleno. Después voy a tener lo que fabricar aquí. Extractor fijo. Vale, voy a poner el extractor, por ejemplo. Ahí. El rayo de extracción Convierte elementos del entorno Como muros y escombros suspendidos en el aire Y en recursos O sea, me puedo llevar de aquí Sintéticos, metales Y luego también me puedo llevar Esto para abrir puertas Zonas que están atascadas Me las puedo llevar Ya puedo entrar ahí A ver, voy a subir esto Que ha pillado algo Una polilla Pues se va a quedar ahí por ahora Investigación de planos He conseguido reparar el puesto de investigación En mi tarjeta de memoria hay algunos planos antiguos Pero el más importante es el del escáner Tenemos que completar su estudio y fabricarlo Con él podemos escanear ciertos objetos del mundo Y adquirir más datos para seguir investigando los planos Necesito una batería He encontrado esta vieja caja de alimentación entre las ruinas La batería debería estar dentro Ahí está Batería Tengo dos baterías Vale, aquí tengo el puesto de investigación Que lo tengo que colocar aquí Y me deja No caben Sí Sí que caben Poco espacio para tanta cosa A ver, hay que ponerle una batería Allá va Y se supone que lo más importante es investigar el escáner Venga, investiga el escáner Voy a necesitar Aquí más sintéticos Y más metales Tampoco puedo llenar el inventario Vale, investigado Ahora Fabricar el escáner Necesito una batería sólida Piezas de maquinaria Que tengo un montón Y sintético Vale, también necesito agua Ahí está Ya tengo el escáner Vale, estoy en las ruinas del centro de comunicaciones Aquí me está diciendo lo que puedo escanear Puedo escanear los materiales sintéticos Vale, ¿dónde están los...? Ahí, ahí Claro, una vez que escaneas el material Ya puedes crear ciertas cosas Bueno, puedes crearlas no Las puedes Investigar Ahora aparece Motor Condensador Caja pequeña Una botella vacía Parches de reparación Vale, pues si sigo escaneando cosas Podré seguir fabricando más Cristal Cristal ¿Qué más? Vale, de aquí nada A ver, tengo que beber agua Comer algo Debería fabricar El purificador ¿Qué hace falta para fabricarlo? Sintéticos 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 Piezas de maquinaria Metales y sintéticos Y me faltan sintéticos Así que Ahí Vale, el purificador Vale, lo puedo colocar Por ejemplo Sí Ay, no se puede colocar ahí Ahí O ahí mismo A esto se le añade Agua contaminada Y la purifica Vale, con esto ya tendría agua A ver, voy a quitarle Extra Esto lo voy a quitar de aquí Y lo voy a poner aquí Y ese ahí Otra cosa que también hay que fabricar Es el robot de cocina Me hace falta más sintético Con eso ya tendría agua y comida Que es lo básico Vale, como solo tengo una botella Necesito fabricar otra A no ser Que haya alguna por ahí No Yo he mirado todo Y me parece que solo había una botella Nada más Pues Robot de cocina ¿Dónde lo coloco? En cualquier sitio Ahí Y necesito ¿Por qué no puedo fabricar una botella? Ah, claro Porque antes tengo que estudiarla Hay que investigarla primero Vale Vale, ahora sí Aquí está Botella vacía Necesito solo sintético Si hay que pillar sintético Esos son metales Pero bueno Ya que están ahí 25 25 Y solo tengo 22 Venga 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 Está muy lejos Ese Allá va Una botella Ahora tengo una botella Para el agua contaminada Y otra Para el agua limpia Alimento podrido Los alimentos podridos Ah, bueno Claro Necesito Necesito otra botella más Para colocarla aquí Porque solo se puede cocinar con agua Vale Pues otra botella Necesito otro 25 De sintético ¡Ah! 27, vale, ya está Otra botella Vale, voy a dejar aquí 5 de agua Y voy a cocinar El alimento podrido se puede cocinar Y no es tan lleno Vale, ya tengo agua y comida cubierta Necesitaría El motor, si el motor no sale de aquí Más sintéticos, como no Allá va Vale, puedo fabricar el motor Y ahora puedo, tengo un plano nuevo Que es combustible sintético Comida demasiado hecha Sí, porque está podrida Pero La comida demasiado hecha Te da 15 de alimento No te hace daño Así que me la puedo comer Y ya de paso Voy a colocar aquí la polilla Y la voy a cocinar Y voy a bajar el señuelo Vale, ¿qué más? El motor Más sintético Pues es que sintético hace falta un montón Otra polilla Vale, quizás sea mejor por ahora Llevarse esto para el otro lado 24 de sintético Puedo construir el motor Puedo construir el motor Sí No te hace falta un montón 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 vale, ¿qué más puedo para poder fabricar piezas de maquinaria por si acaso me hacen falta voy a investigarlas tengo el motor que lo voy a colocar de una manera cutre por aquí 15 kilómetros por hora como máximo ¿qué más? parches de reparación combustible si no, no vamos a ningún sitio vale, nuevo plano condensador de agua y nuevo plano membrana de condensador vale, ya que estoy aquí dibujo de Noé cuando sus compañeros de expedición lo encerraron en una celda humanidad, tecnología y naturaleza se combinan en estas pinturas cuerpo de biólogo su trabajo consistía en recoger en recoger y estudiar muestras biológicas era quien debía encontrar una cura para el virus que nos amenaza pues voy a ver si puedo escanearlo todo antes de irme voy a necesitar fabricar la cama porque está de energía está a mitad aquí nada el ordenador de la expedición Sagitario 2 origen de la señal de rescate transmitida necesito energía para funcionar la batería una vez que la pones no la puedes quitar andamíos metálicos puente de materiales de metales, no de metales esto ya lo he escaneado vale pues toda esta zona está habría que intentar escanear los dos cadáveres los que quedan el cuerpo del piloto de la expedición perdida su misión era trazar direcciones y encontrar recursos lejos de casa lleva muerto casi dos meses o pues parece que mucho más por la cara que tiene mucho más el proceso de descomposición se ralentizó debido a las condiciones climáticas pues parece una momia para llevar solo dos meses muerto y falta el cadáver que está por aquí cuerpo del ingeniero de la expedición perdida se encargaba del funcionamiento y del mantenimiento del equipo diseñaba dispositivos y adaptaba los recursos y componentes que encontraba para poder utilizarlo vale tenemos el combustible pues ya me puedo ir pero antes de eso vale esto hace falta cobre que aquí no hay y plaques de circuito que aquí no hay esto si se puede mirar parches de reparación que más necesito una cama hace falta construir una cama y aquí hace falta residuos de plástico que tampoco tengo vale consumir polilla y la cama la voy a colocar ahí mismo es que no hay espacio para nada más apenas me puedo mover aquí dentro vale esto lo voy a quitar de aquí allá va y nada más no puedo hacer nada más ni descubrir nada nuevo a ver completado la ruina del centro de comunicaciones está completado no puedo descubrir nada nuevo aquí lo que sí puedo hacer es llevarme está cansado llevarme el agua contaminada intentar ah si la tenía llena ya vale llenar ahí está vacío la botella de agua contaminada y la vuelvo a llenar una dos cinco llena y ya me puedo ir abandona la ubicación vuela hasta el lugar donde procede de la luz que parpadea o sea para allá es que esto va muy lento ahora de la luz de la luz que parpadea ¡Amenaza! Las polillas salen a buscar comida en grandes grupos para garantizar su seguridad Los ejemplares se separan de la bandada en busca de alimento y regresan cuando sacian su hambre El enjambre está alerta y se dispersa cuando hay peligro Dada su mala visión, se puede capturar Con el equipo adecuado Uy, espera que me paso Vale, vamos a parar Antes me voy a llevar lo que está aquí Porque quiero darle la vuelta ¿Qué más? Vale Ahí te quedas Punto de comunicación Son torres destinadas a mantener la comunicación entre lugares remotos También ayudaban a los dirigibles a desplazarse con seguridad por el espacio Posible fuente de recursos básicos y planos de dispositivos El punto de comunicación es una torre estándar Varios de ellos sirvieron de refugios temporales para los operadores Al parecer la proximidad al polvo contaminante hizo que la gente perdiera la cordura Veían formas extrañas y oían voces procedientes del polvo A ver que tengo por aquí Sintéticos Principal recurso utilizado en la elaboración de pequeñas piezas de dispositivos de ingeniería Revestimientos y componentes estructurales Cristal Componente fundamental para dispositivos electrónicos y módulo de cristal para los dirigibles Y metales Recurso básico para fabricar equipo con el fabricador Componente principal de piezas mecánicas módulo reforzado ¿Qué más tenemos por aquí? Fauna Enjambre de polillas Que ya lo he leído antes Una polilla que también lo he leído antes Insecto que vive en las capas superiores del polvo Donde busca residuos sintéticos para alimentarse Tecnología El escáner Actualiza la base de datos Desbloquea nuevos estudios del puesto de investigación Que a su vez pueden desbloquear nuevos planos para los fabricadores Y todos los dispositivos del dirigible Extractor fijo Que extrae los materiales Ya lo hemos visto El fabricador Fabrica herramientas y dispositivos básicos Mediante el procesamiento de materias primas y componentes Imprescindibles en cualquier dirigible Purificador de agua El agua pasa a ser potable Puesto de investigación Investigados planos de nuevos dispositivos Con los datos recogidos de los recursos Y de los dispositivos dañados Utiliza cierta cantidad de recursos para la investigación Motor El dirigible vuela más rápido con cada motor instalado Condensador de agua Condensa el agua del aire No elimina todas las partículas tóxicas Por lo que el agua obtenida está contaminada Necesita una membrana para funcionar ¿Qué más tenemos por aquí? Tecnología Combustible Combustible sintético Combustible de eficiencia baja Poco tiempo de uso para alimentar los motores del dirigible Se crea a partir de residuos sintéticos Es fácil de fabricar Pero es perjudicial para el entorno Vale, los materiales sintéticos Los depósitos de agua contaminada Que ya lo hemos visto Componentes de metal Componentes de cristal Los andamios metálicos Que sujetan los edificios Y los barriles sintéticos Y luego tenemos la comida Comida demasiado hecha Muy hecha Pero se puede comer Vale Dibujos de Noé Ya los hemos leído Y estamos aquí en la torre de radio Hay turbina básica rota Elementos electrónicos Y residuos de plástico Eso es lo que podemos conseguir aquí También debería dormir Pero bueno Cuando esté muy cansado Voy a dormir Vale Escaneamos esto Turbina básica rota Aumenta la altitud de vuelo del dirigible Su efecto se multiplica Al construir unidades adicionales Vale Pues eso es una de las cosas Que tengo que construir ahora Residuos sintéticos Residuos sintéticos Residuos de plástico ¿Qué más? Suelo de cristal Necesita creador de dirigible O se puede hacer un suelo de cristal Residuos de plástico Material de fabricación común Suelen encontrarse en las torres de radio Elementos eléctricos Conjunto de componentes eléctricos En una caja prueba de impacto Ya puedo fabricar Alguna cosa más Parte de reparación Aquí nada más Vale Vale Aquí podría llenar No Pero lo tengo lleno Voy a bajar A ver ¿Puedo beber agua? Sí Puedo llenar Y me queda libre Ah, ahí está Voy a volver a llenar un poquito esto De agua Puedo cocinar La polilla Y me como la polilla ¿Dónde está la polilla? No está No acabo de recoger una O la he vuelto Ay, no me digas que he puesto Otra vez la polilla Que haya había cocinado Creo que si Voy a hacer La polilla Esa va a estar súper cocinada Vale Ahora puedo volver a llenar La botella vacía De agua contaminada La luz que está ahí Se alimenta De esta batería Que me la voy a llevar La necesito Y como ya aquí No hay nada que llevarme Y ni nada que descubrir ¿No? Está todo Vale Solo tengo el 36% Porque hay otras torres de radio Que tienen más cosas Pero esta torre Está completa A ver Es comida demasiado hecha Vale No tengo ningún señuelo Se ha gastado Tengo que crear señuelo Necesito sintéticos Cómo no Vale ¿Qué sería lo siguiente? El creador de dirigible Bueno Intentar Investigar todo esto Vale Residuo de plástico Me va a hacer falta después Vend rented Jake D Hay unos Trabajar todo loco Sir Vend iza de residuos de plástico que más creador de dirigibles qué más elementos eléctricos también me va a hacer falta transformador ahora me hace falta metales que tengo poco vale tiene que colocar la batería que estaba aquí ya la he gastado turbina vale y caja pequeña por ahora no bueno que se vaya que se vaya investigando de aquí turbina me hace falta elementos eléctricos que ya los a ver dónde estáis dónde están los elementos eléctricos aquí hace falta cobre hace falta cobre ya está pues de aquí listo dice fabrica el creador de dirigibles vale pues venga a mí hace falta una batería que le acabo de usar la acabo de usar aquí pues no puedo creo no tengo no 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 tengo así que voy a tener que ir a otro sitio y se encuentra una ubicación con la luz doble que parpadea luz doble ahí lo que pasa es que esta que está aquí a la derecha parece que está más cerca así que quizá me debería acercar ahí y ahí habrá una batería que me hará falta a no ser que esté muy alto a espera espera una cosa que no he hecho todavía de dormir voy a comer de ver bajo el señuelo no sé cuál está más cerca vale como voy de combustible vale como voy de combustible a ver dónde está el combustible aquí y dónde estabas ahí no veo nada y no sé dónde voy menos mal qué tal las luces a eso me da a mí que está muy alto no voy a poder ir ahí a demasiado alto vale tengo que dormir vale está muy alto o no no creo que no creo que voy a poder aterrizar ahí lo de ver yo a mí Puedo comer Colocar la polilla aquí Y bajar el señuelo Lo beber también Puedo comer Vale, algo de combustible Agua Vale, pero de aquí lo que más me interesa Mira, hay más lumelón de esos Residuos, residuos de plástico Lo que más me interesa es la batería que tiene esto No, no, no No, no Vale, con esta batería Ya puedo fabricar El fabricador de dirigible Creador de dirigible ¿Qué hace falta? Voy a crear un transformador Está aquí Vale, puedo crear un transformador Transformador Y con esto El creador de dirigible Printing completed Vale Vale Y ahora puedo crear Con el creador de dirigible Ya puedo crear Cabida de bando pequeña Una habitación extra Habitación con escalera Porque se pueden crear Varios pisos Puertas Suelos de cristal Muros de plástico Y pasarelas Que son estas Que están aquí Entonces ahora puedo hacer El dirigible Un poquito más grande Vale, a ver Puedo pegar otra habitación aquí Eliminar fijaciones ¿Qué se refiere con Eliminar fijaciones? ¿Será que está chocando Contra...? Ah, no, espera No Está chocando Contra algo Está chocando Está chocando Contra algo Claro, no hay motores Ah, no Puede ser A ver, primero el motor Lo voy a dejar en su sitio De momento Eliminar fijaciones La velocidad máxima Increíble La velocidad máxima Incorporada ¿Será por qué está Chocando Contra esto? Era eso Vale, ahora Puedo ponerle otra habitación aquí Puedo ponerle Un par de pasarelas Y podría ponerle Hasta otro motor más Vale, lo mismo voy a hacer por este lado Y puedo, puedo crear No, necesito Metales No, necesito No, necesito No, necesito Ah, qué pocos mentales hay por este lado Y estar lejos Encima Voy a desmontar No, no, eso no Ahí está La pasarela Esta Esta Una habitación Dice, no se puede colocar dentro No la quiero colocar dentro Ahí está Ahí Y ahí Bueno, ya hay un poquito más espacio Ahora voy a colocar Vale, esto lo voy a colocar aquí Voy a darle la vuelta El cazo insecto Sí que lo quiero poner aquí El purificador ahí No se puede colocar aquí No se puede colocar aquí Porque todavía no tengo paredes puestas Esa X Es que falta una pared ahí Está advirtiendo de que Hay que poner una pared O una puerta o algo Qué más El puesto de investigación Ahí Qué más El extractor Lo voy a colocar por este lado Vale, falta algo más No Todo lo que he quitado Lo he vuelto a colocar No falta No, no falta nada Peñuelo Vale Creo que había por aquí Agua contaminada, ¿no? Sí Y aquí también Y no sé si abajo Vale Residuos de plástico No parece que haya Agua contaminada aquí Vale, es casi terminado Ahora debería A ver si puedo Debería fabricar la turbina Al menos dos turbinas Necesito más metales Que el Bien Noesta Vamos a ver Por aquí no hay nada, ¿eh? Vale. Mientras no esté avanzando o retrocediendo, no consume combustible. Es un dirigible que flota solo. Vale, yo creo que esto está. A ver, metales. A ver, metales. A ver, metales. Allá va. También hay que fijarse en el peso. El dirigible ahora mismo puede cargar 500 kilos, supongo. No lo dice, pero supongo que serán 500 kilos. Y voy 307. Hay que fijarse, no vaya a ser que me pase de peso. No, no voy a ir. No, no voy a ir. No, no voy a ir. Vale, esta turbina la puedo colocar Pues Ahí mismo Ahora puedo La altura máxima ahora es de 250 metros Ahora puedo subir hasta 250 metros Pero si construyo otro Me falta comer Me hace falta A 5 elementos eléctricos Y 5 piezas de maquinaria Y solo tengo 3 eléctricos Y una de maquinaria Pues a lo mejor Quizás sería mejor Dejar para la construcción Para más tarde Vale, decía que había que ir Donde había Luz doble que parpadea Allí hay una Pero es que también allí hay otra Me da a mí que cualquiera de las dos me vale Ahora puedo subir un poquito más Debería construir también otro motor Porque es que esto va muy lento A ver, otro motor Sería 6 piezas de maquinaria Sintéticos y metales Lo único que hace falta Son las piezas de maquinaria Vale, no sé Si está todo completado Es que no miré Si podía Si podía averiguar algo ahí Pero ahí está todo completado ya ¿Y aquí? Aquí tampoco hay nada Nada que aprender ¿Qué pasa? a ver que tenemos aquí elementos eléctricos que creo que me hacían falta piezas de maquinaria que también me hacen falta una membrana un señuelo tarjeta de datos esto me ha enseñado suelo de metal parche parche de reparación más piezas de maquinaria y nada más y y Bueno, me tengo que llevar Sí, me tengo que llevar la La batería Es lo más importante de aquí No, ese no Vale, aquí puedo colocar El agua contaminada Y me puedo llevar la que hay aquí Calories level is decreasing Vale, ahora Yo creo que ya me he llevado todo lo que había O prácticamente todo Lo que faltaría sería bajar hasta aquí Y llevarme el cristal No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ahí hay algo! Vale, ahora sí, ¿dónde estaba la doble luz? ¡Ahí! ¿Dirigible dañado por escombro? Es que no se pueden evitar. No los puedes evitar. El armazón y el equipo externo del dirigible pueden dañarse, afectando su funcionamiento y aspecto. Usa parches de reparación para arreglar los daños. Fuente de daño, colisiones... Escombro flotante, rayos, polvo... Ahí tenemos los parches de reparación, el creador de dirigibles... El caza insectos, la turbina, todo esto lo hemos visto ya. Y de los recursos tenemos... Elementos eléctricos. Polbifolia. ¡Hala! Se acabó de estrellar otra cosa. Verás, voy a aterrizar aquí porque es que si no me van a matar. Cobre. Puedo construir colector de lluvia y un señuelo avanzado para insectos. Vale, ya me he llevado algo de cobre. Y nos hacía falta algo más para algo de cobre para algo que no me acuerdo. Pero ahora lo miro. La turbina está dañada, se ha reducido la altura máxima. En tres metros. Vale, pero yo creo que puedo aterrizar... ¿O no? Ahí. Yo creo que puedo aterrizar ahí. Porque arriba no llega. Vale, se está estrellando contra algo y no lo veo. Necesitaría construir otra turbina. Mira, puedo construirla. Pues ya está. Vale, aquí hay cobre. Aquí tengo un parche. Está arreglado. No, parches tengo un montón. Vale, podría colocar la membrana para quitarme la de encima. Y esto... Ahora sí. Ahora puedo subir. Y puedo aterrizar aquí. Parque eólico estándar. Centrales eléctricas improvisadas construidas sobre estructuras de acero a gran altura. Producían energía eléctrica para un distrito cercano. Fuente de cobre, recursos electrónicos y helio. El parque eólico estándar es la típica central eléctrica que se construyó después del cataclismo. Con el tiempo y dadas las duras condiciones, el consumo de electricidad se redujo a niveles mínimos. Poco a poco se convirtió en un lujo al alcance de unos cuantos privilegiados. Vale, y aquí puedo... Tengo helio, un radar y una placa de circuito. Esas tres cosas puedo conseguirlas aquí. Ahí está. Radar de localización roto. Muestra ubicaciones y puntos de navegación. Helio, gas ligero comprimido que se usa para llenar los globos de los dirigibles. Puedo crear ampliación de globo. A ver. No, tengo que mirarlo primero. Tengo que... ¿Dónde estás? Ampliar globo o núcleo de globo. Vale, ampliar globo primero. Vale, ahora sí que puedo ampliar el globo. Me hace falta... 12 piezas de maquinaria, 4 de helio y 8 de cobre. El radar. Aquí lo que hay es cobre. Reducción de residuos. Este es el último envío que hacemos a este sitio. El ascensor en el que operábamos ha acabado completamente destrozado. No sabemos si algo de lo que hemos conseguido le servirá a alguien. Si vienes algo que te interesa, llévatelo sin más. Vale, esto está cerrado con una cadena. Así que hace falta... Bueno, primero escanear. Obstrupción. Mecanismo de cierre oxidado por las condiciones adversas. Se destruye fácilmente con la herramienta adecuada. O sea, un cuchillo o una ballesta. Una de dos. Y aquí falta las placas de circuito, que tienen que estar aquí abajo. O allí enfrente. Ahí están las placas de circuito. Sirve para fabricar dispositivos avanzados. Un balón. No tiene ninguna utilidad práctica. Pudo haber sido... Un objeto de culto. Muchos parches de reparación hay aquí. Y yo no tengo mucho espacio yo en el inventario. Voy a tener que empezar a crear cajas. Cerrada. Insertar batería sólida. Vale. Si puedo evitarlo, gastar una batería para abrir una puerta, mejor. Vale, una caja. Caja pequeña. También tengo que dormir. Printing completed. Aquí puedo dejar los parches, que no los estoy usando. El señuelo, también se puede quedar aquí. El helio. El cobre. Alimento podrido. Eso lo tengo que cocinar. El botiquín, que no lo estoy usando. Bueno, ya tengo unos cuantos. Debería crear más cajas. A ver. Ahora que puedo investigar. Puedo investigar el cuchillo. Pero hace falta polímero. Que no tengo. Placa base. Placa de circuito. Cargador de herramientas. Esto haría falta. Vale, me voy a llevar el cobre para crear placas de circuito, que me van a hacer falta. Research final. A ver si no me estoy yo contra nada. Me he chocado contra algo, no cabe, no entra ahí, es por no dar toda la vuelta. Vale, ya que estoy aquí. Primero combustible que se está gastando el combustible, ya que estoy aquí me llevo el cobre. Ah, no llego. Ah, desde aquí sí. Creo. Ahí está. Ah, no llego. Ah, no llego. vale cuál era el sitio donde no podía entrar este no este tiene una puerta es aquel y no puedo romper la puerta así que hace falta obligatoriamente una batería tengo una y puedo sacar a no pesa no que está cerrada tengo que dormir vale pues que sólo se puede entrar allí con una batería nada más no sé si merecerá la pena gastar una batería para entrar ahí es demasiado ancho ya no veo por dónde voy cuando era más estrecho era más fácil a veces no se hace está estrellando claro se está estrellando contra eso a veces no sé con qué se estrella ahí sí sí ahí se puedo bajar venga déjame bajar ahora vale del parque eólico está todo así que aquí no hay nada que aprender pero mira ahí está la batería se la acabo de poner placa de circuito hay un montón de ordenadores con placas de circuito dentro ya está eso era lo que había no sé si merece las placas de circuito son complejas de encontrar pero yo no sé si merece la pena gastar una batería para esto el cuchillo hace falta polímeros que no tengo la placa base si se puede pero polímeros también el extractor nada el cargador de herramientas sí que estar sería interesante crear uno pero claro también se alimenta de batería vale investiga y fabrica el radar es verdad el radar el radar ¡Suscríbete! También dice, construye un nuevo muro en el dirigible. A ver, un nuevo muro. ¿Puedo construir muros de plástico? Ahí mismo. Ya está. Y el radar lo puedo colocar más o menos por ahí. Sí, ahí lo tengo. Se ve bien la pantalla y se ve bien el radar. Encuentra las coordenadas de la ubicación del subpolvo. Dirígete... Vale, a los signos de admiración. Pero los interrogantes también son importantes. Aquí, ¿eh? Esto podría ir primero aquí, luego a este, aquí y luego ir por aquí. Tendría que construirme otro... A ver, ¿puedo hacerlo? ¿Puedo construirme otro motor? Sí que puedo. Mira, ahí podría... Mira, aquí. Ahí podría llevarme otra batería. Y aquí podría llevarme otra batería. Es aquí y seguramente esta. Y después ir... No, es esta que está aquí. Y luego esta. Y luego ir al interrogante. No, es esta. No, es esta Sayings... Y ya está. Claro, si le quitas las sujeciones del edificio, se cae. A ver, ¿de agua? Tengo agua. ¿Comida va bien? ¿Qué? 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 Alimentos, me lo llevo Datos, muro de cristal Ya tengo una batería Y aquí nada más Haría falta, antes de irme Primero colocar el motor nuevo Y lo segundo Es darle combustible Vale, ahora el menos va más rápido No A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ah, luego hay que dar la vuelta Cormenta 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 Se coloca en el dirigible, un farol. Dirigible, dañado por rayo. Vale. Tiene que haber una forma de entrar aquí. Por aquí. Vale. 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 ¡Suscríbete! Vale, ¿qué puedo comer? Esto... Esto lo puedo dejar aquí. Podría fabricar un cargador de herramientas, pero me hace falta un transformador. Y a su vez me hace falta elementos eléctricos, que a su vez son sintéticos y cobre, venga. No sé si tendré... A ver, ¿tengo elementos eléctricos aquí? Sí, es que tengo, no hace falta fabricarlo. Vale, tengo el transformador. Y con esto, cargador de herramientas. Ah, bueno, ¿cómo se cuelga esto que lo pone? ¿Tel techo? Al revés, no tiene sentido. Habrá que ponerlo en el suelo. No sé para qué sirve. Vale, cargador de herramientas, que lo puedo colocar, por ejemplo, ahí. Y hace falta para cargar, por ejemplo, el escáner, pero hace falta también ponerle una batería. Aquí todo hace falta baterías. ¿Cuántas baterías? Me quedan una. Voy a aterrizar ahí. Vale, de aquí... Vale, de aquí... Aquí aprendes. En materia y enredaderas gruesas. A ver, el escáner me lo he dejado ahí cargando. Y me hace falta. ¡A ver, el escáner me lo he dejado ahí cargando. Enredaderas gruesas. Enredaderas gruesas. Una planta atrapadora con un tallo grueso y duro. Ha crecido hasta bloquear el paso. Puente de material valioso. Hace falta un cuchillo para romperla. Que no tengo. No puedo entrar aquí dentro hasta que no pueda fabricar un cuchillo. Vale, como tengo que volver aquí... No le voy a quitar la luz. No voy a quitarle la batería. Porque es que si no, no sé dónde estar este sitio. Debería ir aquí. No le voy a quitar. No te darías. No te darías. Que no te darías. No te darías. Entonces, ya lo he dejado aquí. Entonces tenemos que estas torres de aquí son las torres de radio. Las que son como aspas son los parques eólicos y las que son así es que hay plantas. También creo que los colores de las luces también definen qué es, me parece. Si son azules creo que son parques eólicos. Lo que hace falta es más combustible. Vale, ahí está el parque eólico. Y este parece que está muy alto, no sé si voy a poder llegar. Sí, sí que llegó. Es otro parque eólico, pero si hay una interrogante es que se puede aprender algo. Hay que escanear algo aquí. Metales tengo. Pobre, sí que me hace falta. Ese está muy lejos. No. 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 análisis está aquí congelador roto congelador roto y hay algo de cobre y 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 ahí hay una escalera cómo se llega hasta ahí no puedo saltar porque está muy cansado entonces creo que voy a tener que dormir primero ah 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 y luego comer algo ah 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 un poco de agua ahora sí ah 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 no sé si es por aquí o es por aquí ah 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 no está la la nevera no está ah a ah 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 se podía pasar sin saltar la nevera no está aquí tiene que estar en algún sitio ingresar vale ahí dentro hay una escalera tengo que llegar hasta aquí vale ahí está y ahora hay aquí no ha estado todavía la nevera tiene que estar aquí aquí está alarga el tiempo que los alimentos almacenados se mantienen en buen estado pues es una nevera ya está todo excepto recoger los cristales que hay porque la vale esos cristales si me interesan los metales no ya tengo bastantes metales los sintéticos tampoco pero el cristal sí porque cristales tengo 31 de 50 no está mal pero bueno voy a coger los que están ahí y quizá también ahí veo cobre también no no vale ahí está un poquito de cristal y creo que por el otro lado había ahí hay algo de cobre no es fuego parecía cobre pero no ahí hay cristal y lo demás es metal que ya tengo ahora la idea sería ir a uno de los de los que tienen en los interrogantes a estos dos a estos dos por ejemplo luego saltar al que tiene al no al que tiene los el signo de admiración saltar a estos dos luego ir a este y luego ir a estos dos de aquí o sea que quiere el sur no eso es el norte bueno hay que ir aunque realmente está más lejos estos dos a dos kilómetros y medio casi que este sí que si está más cerca quizá quizá ir mejor al que está el interrogante primero o no espérate que el que está a dos y medio es el que está detrás no el que está delante el que está delante está más cerca ver beber algo o no o no o no o no o no o no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Altitud máxima, creo que no puedo aterrizar ahí. Ah, vale. Los signos de admiración son los lugares donde no puedo llegar todavía. Pues tendría que fabricar otra turbina, que puedo. ¡Suscríbete! 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 Puedo, pero no puedo ponerla. ¡Suscríbete! Vamos a ver si la puedo poner o no. Aquí no va a caber. No cabe. Arriba no se puede poner. ¡Suscríbete! 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 El... El dirigible. Vale. Me estoy quedando sin combustible A ver Dura muy poco el combustible sintético Printing completed Printing completed Printing Button Tres 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 Gracias por ver el video Vale, listo Bueno, lo voy a dejar aquí Y ya en el siguiente video Haré más grande el cepelín Y le pondré más turbinas Así que, hasta luego